Escándalo desde Nueva York, familia de despertar político. Y es que García Luna canta como canario. Se le acabaron sus opciones, se le acabaron sus posibilidades. No hay más amparos que presentar. Juez en Nueva York le da palo. Se topa con el mayo osamada y manda este importante mensaje. Todo se derrumba. ¿Dónde fregados está Felipe Calderón? Salpica a Borolita. Sí, el mismo chiquillo que andaba diciendo que si ganaba López Obrador se iba a ir de México y que no se ha ido y que su mamá sigue cobrando como diputada, efectivamente, todo se complica. Así que arrancamos con la información del día de hoy, pero recuerda regalarnos ese poderoso like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Y es que hay dos noticias importantes que en estos momentos están circulando. Número uno, se confirma, ya no va a poder presentar más amparos García Luna y su sentencia se dará el próximo mes de septiembre. Después, después de la audiencia de el mayo, como fue confirmada la semana pasada. En medio de todo esto, bueno, pues como ya no le queda más la petición de poder ser testigo protegido. Pero al parecer no va a haber opción. Lo que sí pide la gente o el jurado es que sí pudiese ser testigo, está bien, sino protegido. Pero si ya se va a quedar en la cárcel, que tenga la oportunidad de hablar, como lo han hecho en otros juicios o en otros procesos. Porque realmente García Luna jamás ha hablado desde su detención. Todo lo ha hecho el abogado y en una estrategia intentaron, intentaron manchar, boicotear, no boicotear, manchar, la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y el hijo del mayo, el hijo del mayo, fue el que salió a decir que eso era falso. A López Obrador no lo conocían y nunca le habían entregado dinero. Pero al que sí lo conocían, hasta de cachetitos se saludaban, era a Calderón y a Vicente Fox, a quienes el señor declaró les había dado protección desde que eran presidentes hasta después de haberlos sido. Así que ahora sí, que salga todo, que truene todo lo que tengan que tronar. El pueblo de México está listo y que salpique a quien tenga que salpicar. Fuera máscaras, pero sobre todo fuera ratas. Pues bueno, tenemos que este 9 de octubre García Luna ya no tiene para dónde hacerse. El exsecretario de Seguridad, Felipe Caderón, será sentenciado por sus vínculos al narcotráfico. Ahora, en el documento oficial que sale emitido por el tribunal, donde le dicen no, no va a haber otro juicio, ya no puedes presentar amparos, ya tu abogado ya no puede presentar nada más, le señalan como uno de los delitos narcotraficante. Así como lo escuchan y de haber traicionado la confianza de las fuerzas especiales secretas de Estados Unidos, la DEA y el FBI, en pocas palabras lo traicionaron, lo usaron como calzón y luego lo arrumbaron. Juez rechaza nuevo juicio a García Luna y anuncia sentencia en octubre, tras ser decadado culpable por vínculos. Ahora, lo interesante es que, bueno, esto se dio a conocer ayer, ¿no? No hay más, no hay para dónde hacerse y la sentencia le cae el 9, en dos meses, en octubre, estamos agosto, septiembre, octubre, más o menos, en dos meses, pero ya no hay para dónde hacerse. Ahora, lo interesante es que el abogado dice, bueno, si ya no hay para dónde hacernos, queremos hablar. No como testigo protegido, está bien, pero queremos hablar. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo? Pues en el juicio del mayo zambada. Entonces, pues está muy interesante lo que hoy está saliendo. Número uno, que no diga Felipe Calderón que no conoce a Genaro García Luna. Aquí estaban, aquí estaban de cachetito, miren nada más, están sus hijos. Llega Felipe Calderón, llega García Luna, se saludan, se abrazan, ¿no? Ahí están, se abrazan, se saludan. Es imposible que dijera que no se conocen. Y ahí lo estamos viendo en estos momentos. Además, además de todo esto, además de todo esto, familia de despertar político, si tú estás en contra de la corrupción, no olvides regalarnos ese like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Ahora, en medio de todo esto, permítanme un segundo, aquí estamos viendo, si se escucha bien el audio, déjamelo en los comentarios. En medio de todo esto, dice, juez Niega García Luna, solicitud para nuevo juicio, será sentenciado en octubre y ya no hay más. Ya no hay más etapas procesales. En pocas palabras, se acabó el corrido. Ahora, otro que tampoco tiene nada que perder. Me queda claro que lo traicionara. Lo advertimos y lo dijimos. Ahora, aquí me dicen, Juncal, que salga, pues que truene, que truene en los huesos, si quieren. Ahora, juez Ryan Cogan, que ha sido el juez de todo su proceso, le voy a dar un poco más de zoom. Vamos a ver por qué cargos lo quiere sentenciar. En pocas palabras, el güey ya se pudrió en la cárcel. Pero pues a mí sí me gustaría que hablara. Pues bueno, si ya se lo va a cargar la fregada, pues ya que hable, ¿no? Ya que le anda cuidando las espaldas a Calderón. No, no, de una vez, vámonos recio, que truene, que se lo truene. La neta, por culebras también, no que muy amigos, se lo chingó, la neta. Pues vamos a ver. Juez Ryan Cogan negó a Género García Luna, exsecretario de Seguridad, una modificación para celebrar un nuevo juicio. Es decir, lo que ya se dijo, ya se dijo que traficaba Perico en el aeropuerto de Benito Juárez y a las 3 de la tarde era la hora donde todos los policías federales se volteaban y empezaban las toneladas. La defensa de Género García Luna pidió en marzo anular el juicio, pues donde la vio, en el que fue declarado culpable de 5 cargos y realizar un nuevo, y bueno, presentaron un nuevo argumento que, bueno, eran perseguidos políticos. Pues de quién fregados van a estar siendo perseguidos políticos. Los presuntos falsos testimonios del gobierno, ahora resulta que diario son las víctimas, lo mencionó. La mención fracasa por numerosas razones, entre ellas que se presenta con el telón de fondo donde, bueno, pues ya han declarado varios narcos, lo han señalado, lo identifican y pues es él. Ahora, ¿qué más? Pues el juez declaró que los argumentos que presentó el abogado eran falsos. Pues claro, era un lacra el abogado. Además, gran parte de las pruebas recién descubiertas consisten en hechos conocidos o accesibles al acusado ante el juicio. Señala Cohen que la corte del distrito de Brooklyn en Nueva York, en su resolución, que ya no le creen nada y que ya con lo que se declaró, con eso es más que suficiente. Y lo que falta. Otras aquí y en otras, otras carecen de sustancias, ¿no? Sus pruebas. Ahora, el juez señala que ninguno de los argumentos que presentó el abogado de García Luna son suficientes para realizar un nuevo juicio. Pues no, pues que se creen y que fuera, pues que para volver a empezar, pues tendría que volver a nacer, ¿no? ¡Gracias!